Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 con la noticia política del día, la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Con una votación de 15 a 8, la sala plena del Consejo de Estado tumbó las 15 acciones de tutela que restaban por definir y que buscaban suspender los efectos de la destitución e inhabilidad contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, impuestas por la Procuraduría. ¿Qué recursos le quedan al alcalde mayor y cuál será el futuro de la capital colombiana? Hoy debate en 360. Y también debatiremos sobre la crítica situación de Buenaventura y gran parte del Pacífico colombiano tomado por la violencia, el narcotráfico, el contrabando y las bandas criminales de todo tipo. Siguen apareciendo cuerpos desmembrados en Buenaventura, a pesar de las autoridades locales insisten en que no hay las supuestas casas de pique. Ahora, líderes del puerto dicen que podrían parar si la violencia y las extorsiones no se frenan. ¿Por qué está condenada Buenaventura y el resto del Pacífico colombiano a vivir una tragedia? Lo debatiremos esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a María Fernanda Cabal, a Álvaro Villarraga, a Juan Manuel Charri y a José Roberto Acosta. Qué placer que estén aquí. Congresista electa, qué gusto también. Y vamos a entrar en materia de una vez. ¿Cómo vio la decisión usted del Consejo de Estado hace cuestión de una hora? Me parece que es una decisión ajustada de derecho. Finalmente triunfó la institucionalidad. Independiente que fuera Petro o no, como lo he repetido varias veces, fuera el alcalde que fuera, finalmente es una sanción disciplinaria a su gestión que ha sido desastrosa. Se mantuvo el Consejo de Estado en la tesis de que él ha debido usar el recurso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y finalmente que terceras personas no pueden presentar las tutelas así, porque sí, yo creo que finalmente triunfó el derecho. Álvaro, bienvenido. Qué gusto. Gracias. ¿Cómo vio usted la decisión del Consejo de Estado? Una decisión en parte esperada, una decisión dividida, una decisión que hace parte de una opinión pública colombiana con opiniones muy respetables de lado y lado, divergentes. Un alcalde que no ha cometido un delito, una política pública en el fondo válida y una medida de fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, en este caso del distrito, para la prestación del servicio público. Tengo errores en el empalme y la aplicación de esa medida, actos presumiblemente muy posibles de sabotaje en la aplicación de esa medida y unas circunstancias en donde no existiendo un delito y habiéndose tomado una decisión de la Procuraduría, desde luego que hay canales posibles de defensa del alcalde, en este momento se plantean a distancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo que es un precedente que abre un debate importante en el país. Y vamos a analizar ese punto, porque usted ya menciona lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que pueden ser las medidas cautelares y demás, ¿no? Claro, y de hecho hay un reto para el país en tono a sintonizarse con el derecho internacional, en tanto el Pacto Interamericano de Derechos Humanos es claro, en que no habiendo un delito propiamente típico de carácter penal, se destituye en este caso a este tipo de... Mire, qué interesante lo que usted dice, afortunadamente tenemos uno de los mejores constitucionalistas del país acá, Juan Manuel Chávez, bienvenido. Casán, mil gracias. Cuéntenme usted, ¿aquí entrarían a aplicar, primero, cómo ve la decisión del Consejo de Estado en su opinión y, segundo, ¿aquí entrarían a aplicarse o es viable la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, puede dictaminar medidas cautelares? Bueno, a mí me parece que la decisión del Consejo de Estado es acertada, a diferencia de lo que señala mi colega Álvaro Villarraga, pienso que no es un tema de opinión, ni de interpretación, ni de debate. La acción de tutela procede cuando no hay un medio de defensa judicial o cuando existiendo hay un perjuicio irremediable. No puede ser propuesta por terceras personas. Yo creo que la institucionalidad es clara, las reglas de juego son claras, no procede de tutela en este caso. Lo que procede es acción de la unidad de restablecimiento que tiene medidas cautelares y eso es lo que le ha dicho el Consejo de Estado al alcalde. Usted puede acudir a esa vía, esa vía ofrece las garantías suficientes. Voy más allá para entrar en el tema de la Comisión Interamericana. El alcalde ha sido un ciudadano privilegiado. Su caso ha sido estudiado por las tres máximas corporaciones judiciales, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Consejo de Estado para estudiar si se le violaba su derecho fundamental. A esa posibilidad no llega cualquier ciudadano, él llegó por una estrategia equivocada, a mi juicio, del tuteletón y una lluvia de tutelas en todas las jurisdicciones que en buena hora la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado rechazan y censuran como una práctica indeseable. Pienso que no se dan las condiciones para que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos. Que no se dan. No, no se dan. No se dan porque en Colombia tenemos una rama judicial independiente, tenemos procedimientos, tenemos garantías. Ya ejerció una, que fue la acción de tutela en esta forma abusiva del derecho, que fue poner a los ciudadanos a que interpusieran tutelas irresponsablemente entre los distintos tribunales y se le fallaron y se le estudiaron en las altas corporaciones. Tiene la acción de nulidad de restabilidad que no ha ejercido con medidas cautelares e incluso con medidas cautelares de emergencia que ofrecen la rapidez y la celeridad que requiere un caso como el que él cree que tiene. De manera que no hay lugar a medidas extraordinarias de derechos humanos por organismos internacionales. En este momento la defensa del alcalde, José Roberto, dice, nosotros estamos esperando a la Comisión, estamos esperando esas medidas cautelares y estamos esperando también al presidente Juan Manuel Santos que se produce. ¿Cómo ve usted el escenario y la decisión del Consejo del Estado? Pues primero yo sí considero que la medida del Consejo del Estado estaba en línea con el derecho, pero de fondo está el pronunciamiento del procurador y ahí creo que es el origen de un gran golpe a la democracia. Como dice la doctora Cabal, el tema disciplinario que abordó el procurador tiene que ver con la gestión del alcalde. Eso, en mi opinión, es aberrante. La gestión de un mandatario debe ser definida por quienes lo eligen. Para eso estaba el mecanismo de revocatoria. El exceso de derecho no fue el de la tutela, fue más un exceso del procurador que en cabeza de la opinión pública está reprochado. Ya las medidas que tome el presidente prontamente se remitirán a un proceso muy expedito como es el de aceptar la notificación, nombrar una terna o regir la terna. Sí, eso es súper rápido. Ahora, si se presenta la notificación, bloquearía las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso sería desastroso. Yo creo que esas medidas vienen prontamente y deben ser acatadas por nuestras leyes. No, por favor, lo que pasa es que ustedes se generan una cantidad de confusiones en la opinión pública. A mí me parece que si en algo es claro es que si sea usted elegido popularmente, usted no es inmune. Usted está sujeto al control de las autoridades disciplinarias, la misma Contraloría por el control del gasto público del dinero y la fiscalía. O sea, el voto no puede ser una patente de curso para que los alcaldes hagan lo que les dé la gana. Al contrario, a usted le han depositado una confianza. Cien mil millones de pesos en esa gestión de las basuras porque el señor tenía la tesis de que los privados eran una mafia. Espérese a que se termine el contrato y modifíquele las reglas al privado. Pero de la noche a la mañana lo que hizo fue improvisar. ¿Cien mil millones perdidos o solo la especulación dada por el procurador en sus análisis? No, no, es que ustedes ponen al procurador como si él se hubiera inventado los cargos. Fueron miles de denuncias que llegaron de Ciudadanos y de la misma Defensoría del Pueblo y el procurador lo que hace es simplemente revisar qué es lo que está sucediendo. No se puede demostrar hoy la existencia de un delito del alcalde Petro. A todas luces cambia una política a favor de una política de Estado, de una política pública. Existe una situación de un cambio en el modelo de basuras. Es en el contexto de la aplicación de ese cambio. La izquierda le fascina encontrar enemigos imaginarios, no hay delito del alcalde Petro. No, no, Petro no es víctima. Las víctimas somos los ciudadanos que vivimos en Bogotá. Petro sufre el abuso de una decisión arbitraria. El abuso lo vivimos los ciudadanos de Bogotá. Y es posible demostrar un derecho interno y es posible demostrar un derecho internacional. Falso también. Falso lo del derecho internacional. Esa es una falsedad. No valen. No valen. No valen las medidas cautelares. No valen. ¿En contra la Corte Suprema está hablando? No, señor. Las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existe delito. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por favor. Hay un elemento, y al parecer esto lo está diciendo el señor Ministro de Justicia, Gómez Méndez, que no serían de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es que no son vinculantes. Quiero que veamos lo que dijo la magistrada presidenta del Consejo de Estado, quien informó a la opinión pública de la decisión. Escuchame. Ese grupo de ocho tutelas fue fallado en el sentido de negar las tutelas al no reconocérseles la legitimidad por activa a los accionantes. Las restantes catorce tutelas fueron falladas, revocando la decisión que venía del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendía los efectos del acto del señor Procurador General de la Nación. Al suspender los efectos del acto de destitución, ese acto ha quedado para llevarse a ser ejecutado. Con estas decisiones de la Sala Plena de hoy se levantaron los efectos de la suspensión de la decisión del señor Procurador y al levantarse la suspensión el acto ya se puede ejecutar. Bueno, cuando va a ser notificada hay que esperar los salvamentos de voto, hay que recoger firmas de esta decisión y esperar los salvamentos de voto de las personas que no acompañaron la decisión. La votación en este caso quedó 15-8. 15 a favor, 8 en contra. Yo pienso que ya con esta decisión la Registraduría Nacional puede actuar porque esta ya es una decisión, solo que está pendiente, digamos, la notificación, pero definitivamente ya el sentido de la decisión está dado por parte de la Sala Plena. Bueno, Manuel Chávez, le doy la palabra. Gracias, Hazana. A mí me parece que hay un error en el argumento de que no hay delito. Si hubiera delito estaríamos frente a un proceso penal. Hay una falta disciplinaria, una falta disciplinaria que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Quien debe delimir ese tema es la jurisdicción contencioso-administrativa que calificará si la Procuraduría actuó bien, si fue desproporcionada o no. Pero hubo una falta administrativa a juicio de la autoridad disciplinaria y la sancionó como ha sancionado otras en el pasado. Hay que marcar esa diferencia. Entonces, el traste de que no hay delito como si no se debiera juzgar la falta disciplinaria porque no se robó la plata, me parece que es un error. Y contrastarlo con la anterior administración, decir, aquí sí hubo desfalco, diciendo, ambos deben ser sancionados, uno penalmente y disciplinariamente, y este solo disciplinariamente. Y si no está de acuerdo con la proporción de la sanción, acude al juez competente y presidente de sus actividades. Pero ahí hay una de las críticas, digamos, y es la doble instancia frente al mismo que lo condena y también el procedimiento frente a los demás. Ese argumento, por lo menos, lo plantea el alcalde Gustavo Petro. ¿Es válido o no es válido? Claro que es válido, pero se ha argumentado 700 veces antes y la proporcionalidad de la muerte política también. Acordémonos del congresista Perea, que por narrar un partido de fútbol tuvo la muerte política. Acordémonos del alcalde de Medellín. Acá hay un debate político que está usando argumentos jurídicos. En Colombia tenemos estas instituciones, han funcionado en el pasado, han aplicado sanciones equivalentes a otras situaciones y no hemos tenido el mismo debate. Mire, la gran importancia y con el respeto y el aprecio por el doctor Charly, que hemos compartido tan importantes acciones en el contexto de la constituyente y la comisión legislativa, la importancia de insistir en que no hay delito es clara en el sentido del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que sólo habilita por delitos cometidos del orden penal la institución del alcalde. Desde luego se choca con unas disposiciones del derecho interno y llama en la prevalencia del Tratado Internacional, en este caso, a revisar las circunstancias en Colombia. Y lo otro es que también hay un debate, porque en términos de la sanción disciplinaria y en términos de las infracciones de carácter disciplinario, hay una sanción que reposa fundamentalmente en una política adoptada y en unas medidas que son absolutamente controvertidas. Pero Álvaro, una política adoptada por ley, no como a discreción de la administración. Argumentar el procurador la lesión a la libertad de empresa es un absurdo. Cuando tenemos una posibilidad constitucional de un régimen de economía mixta y cuando la política pública del alcalde bien puede, de acuerdo con el mandato y de acuerdo con su programa, fortalecer la política y la participación necesaria en ese servicio. ¿Usted cree que el alcalde ha tenido, por lo menos, los mecanismos para defenderse? Es decir, se lo pongo simple, ¿ha tenido garantías dentro de este proceso en Colombia? Desde luego, hubo una decisión a juicio de muchos sectores que yo comparto, sectores institucionales, sectores académicos, del ámbito político que consideramos arbitraria, desproporcionada la decisión del procurador. A tono con eso, desde luego que se han dado medidas, la utilización de la tutela. En este país se utiliza mucho la tutela y se debe utilizar mucho la tutela porque hay muchas violaciones a los derechos humanos y hay muchas circunstancias que lo habilitan. Desde luego que han actuado, como pone presente el doctor Charre, las altas cortes. Pero hay una situación que no está de fondo resuelta. Ese no sería un freno, José Roberto, digamos, a que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales es, hombre, si en ese país no hay garantías para mi defensa, de cualquiera, la defensa del alcalde Gustavo Petro, pues yo acudo a la justicia internacional para que me las dé. Pero en este caso hay un proceso. Se ha acudido a todos los tribunales, usted lo ha mencionado. Se ha acudido a diferentes mecanismos. ¿Debería entonces todavía, a pesar de lo que está diciendo el Consejo de Estado el día de hoy, entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictaminar medidas cautelares? Totalmente necesario que la Corte Interamericana tome medidas cautelares para evitar un hecho irreparable. Una vez se dé la destitución o se formalice por cuenta de la notificación del presidente, ya no hay nada que hacer. Posteriormente la Comisión Interamericana se pronunciará de fondo, como lo hizo en el caso de Castañeda, México, o de Leopoldo López en Venezuela, restableciéndoles su derecho. Pero después de tres años, cuando ya no es alcalde, ese tema de medidas cautelares se hace urgente, porque procedimentalmente sí hubo mecanismos de defensa, pero lo que quedó demostrado es que terminaron siendo ineficaces y se necesita una intervención internacional en este caso. Tengo que ir a la pausa y les doy la palabra de inmediato para que ustedes puedan contestar frente a esa argumentación. Vamos a la pausa ante 60 y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Por eso, la diferencia, Colombia quedaría vacía, porque no hay nadie de sangre pura en este país. Y porque estas mezclas y esta diversidad son la base misma de nuestra riqueza, nuestra esencia nacional. nacional y por eso no nos vamos a dejar arrebatar la diferencia. Por eso tienen toda la razón cuando dicen de gobierno a gobierno, de poder a poder. Lo que significa que si bien estas instituciones tienen poder, las otras instituciones, las de la diferencia, las de la diversidad, tienen que tener poder en la Bogotá humana siempre que la Bogotá humana y la Colombia humana subsistan. por tanto, los funcionarios de este gobierno tienen que otorgarle poder a la ciudadanía, tienen que dejar su propio poder y entregarle poder. Regresamos a 360 y estamos escuchando en directo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por supuesto hablando después de esta decisión y estará un buen rato él, un buen orador dando su perspectiva de lo que esto significa. Le devuelvo la palabra a Manuel Echari, a María Fernanda Cabal, porque estaba hablando José Roberto Acosta sobre un punto y es sobre la necesidad de esas medidas cautelares, pero hay otros puntos del debate que también quiero que podamos amplificar. ¿Qué le contesta a José Roberto? Sí, no, yo quería llamar la atención sobre la existencia de medidas cautelares en el proceso natural, que es la nulidad del restablecimiento del derecho que el alcalde no ha ejercido y que me pareció ver esta mañana en medios que los abogados dicen que no van a ejercer. El juez natural del alcalde y esta sanción disciplinaria es el contencioso administrativo y ahí hay un proceso que tiene posibilidad de medidas cautelares, medidas cautelares de emergencia. Entonces decir que se necesita la intervención extranjera, pues internacional de protección de derechos para garantizar que no lo vayan a destituir cuando tiene las medidas a su alcance y serían medidas eficaces porque tardarían un corto lapso de tiempo para ser aplicadas me parece una exageración. Acá hay un elemento y es el siguiente, estamos en medio de un proceso de negociación con las FARC en La Habana. Esto es una destitución, algunos dicen es una oportunidad perdida de la izquierda en el poder, malgastada, otros dirán que son los fascistas los que lo tumbaron y no le permitieron gobernar y llevar su agenda de gobierno. El país está polarizado frente a esas dos vertientes. ¿Usted cómo lo ve? ¿Por qué eso tendrá repercusiones en lo que está pasando allá? No tiene nada que ver con el proceso de paz, lo que pasa es que aquí están acostumbrados primero a cometer crímenes y no pagar un día de cárcel, segundo a que la sociedad los premie, porque a todos los perdonaron con procesos de paz, fue suficientemente magnánima la sociedad para perdonarlos. Ocupan cargos públicos, finalmente acceden al poder, si lo hacen mal entonces no se someten a la ley, no hay ninguna civilización del mundo que se sostenga si no se cumple la norma, así a uno no le guste, desafortunadamente. Entonces yo no creo en estas divagaciones ni que ahora venga la angustia existencial de que se van a parar de La Habana porque a Petro lo sancionen, me parece que él es sujeto como todos nosotros de la ley y de la norma y que tiene que responder por sus actuaciones. ¿Usted se da acuerdo? Yo comparto plenamente que el alcalde Petro es sujeto a la ley, el alcalde Petro no tiene ningún privilegio distinto al de ningún ciudadano y no tiene ninguna ventaja en la aplicación de la ley frente a ningún otro mandatario de la república, no, pero eso punto aparte es distinto a, primero hay un hecho de arbitrariedad frente a él, de aplicación desproporcionado, de un sesgo en la gestión del procurador general reconocido en una serie de casos y de hechos en detrimento de derechos, ese es el debate y al cual le asisten desde luego el alcalde debe acogerse a la ley, debe respetar la ley y lo otro es que independiente de lo anterior tiene muchísima relación con los procesos de paz, tiene muchísima relación, un partido de unión patriótica, un sector político que provenga de un proceso de paz como fue en su momento la alianza democrática M19, procesos de paz exitosos como el M19 y el LL y la posibilidad hoy fracasada la vía de la guerra durante una década, 2002 a 2012, la vía política del proceso de paz en la FARC y la LLN, esto reviste una significación especial, no para que se le otorgue nada gratis al alcalde Petro, hay fundamentos en derecho y hay peleas en derecho interno internacional que habrán de darse, pero no podemos desconocer que el hecho de ser mandatario Gustavo Petro es un símbolo del proceso de paz, de la paz hecha, de la paz exitosa, de la tolerancia, de la reconciliación, no son intocables, el día que llegue Timochenko también será intocable, si Timochenko no tiene delitos de lesa humanidad y ejerce Timochenko o cualquier miembro de las FARC ejerce la actividad política, bienvenido y es saludable que esté en la actividad política. El hecho es que no es intocable, no, es que no están acostumbrados a someterse a la ley, ese es el problema. Yo soy una persona que se ha sometido toda la vida a la ley. Bueno, aquí usted tiene que entender que la conducta, yo no lo estoy respetando, no se siente irrespetado, yo no estoy hablando de usted tampoco, estoy hablando de las personas que han sido desmovilizadas y que ahora ocupan cargos. Y en pactos de paz han respetado la ley. Usted está viendo la guerra, usted está viendo la guerra de 10 años para acá, qué risa me da, la guerra de este país empezó en el año 1900 para que empezamos a decirnos la verdad. Y no da risa. Y hay mucha de la memoria histórica que está oculta, oculta. Y hubo actos de reconciliación. Y se retornó a la guerra en los 50. Y hubo guerra liberal conservadora. Y hubo posibilidades de paz, y hubo posibilidades de guerra. Y a veces optamos por posibilidades de paz. El Partido Comunista no hizo la guerra. Entonces vamos a sacar el Partido Comunista, vamos a eliminar. Todos los responsables tienen que responder en el momento en que lo hicieron hasta hoy. Todo esto va a llevar, todo esto está reflejado por el tema de Gustavo Petro. Claro, mire, la forma en que se encienden los ánimos, y sobre todo de quienes piensan distinto a Gustavo Petro. Yo no soy de la línea de Gustavo Petro. Y tal vez usted no conozca mis orígenes políticos o mi trascendencia. Quiero decir que nuestros hijos comparten el mismo colegio. Entonces podemos tener hasta ciertos alineamientos ideológicos que usted ni se sospeche. Pero el tratar de generalizar en cabeza de una cantidad de gente sus juicios es muy temerario y enciende la polarización. El golpe que se le está dando a la democracia. Esa es su opinión. Por eso le pido que la respete. Ok, entonces también respete la mía. Pero es que no se la hay respetado. Yo lo que estoy diciendo es que hay quienes piensan que lo que ha sucedido en esta medida desproporcionada contra el alcalde Petro es un golpe a la democracia, a esa plusabilidad que se necesita. Yo lo veo así y le pido a la doctora que lo respete. Y usted respete que para mí es un golpe a la institucionalidad que debe prevalecer sobre las personas. ¿Y qué golpe se ha dado a la institucionalidad si el alcalde una vez se notifique por el presidente sin duda se va? La tutelatón es un golpe a la institucionalidad. No, la tutelatón es una herramienta que estaba por la Constitución. No mal usada. Y que muchas veces de parte del Centro Democrático se ha querido cercenar, se ha querido menguar. Espero que eso no suceda y esta tutelatón que ha sido tan criticada no vaya a servir de pretexto para castrarla. Vamos a empezar a redondear porque vamos a hablar de Buenaventura. Pero mire, esta coyuntura que está viviendo Bogotá no es de ahora. Esto empezó desde el año pasado en el proceso cuando se inició la recolección de firmas para la revocatoria y todo el tema de basuras. La gran pregunta, y quiero concluir con esto, esta parte del debate, este tema es, ¿y mientras tanto Bogotá qué? No, Bogotá está muy mal y yo creo que de eso va a haber acuerdo. Y si no lo hay, pues creo que hay evidencia contundente de que estamos viviendo un colapso en la ciudad, por lo menos de movilidad y en otros frentes. La ciudad sale muy afectada, en mi opinión, por malas administraciones que han despertado reacciones. La revocatoria es una de ellas, que es usar un mecanismo de participación ciudadana. Y estas sanciones disciplinarias discutibles o no, son otras. Y políticamente yo diría que también ha sufrido la izquierda. Las recientes elecciones castigaron mucho al polo democrático alternativo, perdió tres senadores y dos representantes. Yo creo que en parte al mal manejo que le dio Petro a su situación en la alcaldía. No queremos gobernantes que se aferren al poder y que utilicen N. mil argumentos en lugar de ir al procedimiento adecuado y que sean un poco humildes con la democracia y con la legalidad. Acá hubo todas las formas de lucha, hubo discurso en plaza pública, hubo estrategia política, hubo estrategia jurídica y no han acudido el procedimiento natural que es la nulidad y el restablecimiento del derecho. ¿Qué dice usted en sus conclusiones? Primero que no ha habido una... Y le pregunto por Bogotá también. Aquí se ha hablado mucho del caso Petro y Bogotá. Ah, Bogotá está mal. Ojalá preguntemos también, como lo pregunta cualquier niño, el por qué está mal. Y nos tendríamos que remontar a la participación de los partidos tradicionales, liberal y conservador y el partido de la U en la administración local, que eso es lo que no se menciona. Adicionalmente quisiera corregir al doctor Charly porque es que es muy peligroso hablar de combinación de formas de lucha. El alcalde Petro no ha utilizado la combinación de formas de lucha. Se ha remitido a la institucionalidad y estoy seguro que respetará esa institucionalidad. Álvaro Villarrago. Sin duda alguna el alcalde Petro tiene un muy buen programa. La izquierda democrática en sus gobiernos ha tenido unos avances en lo social muy importantes, paradigmáticos en algunos aspectos en la administración de Bogotá. Pero estamos por muy mal momento, sin duda alguna. La situación que se le ha creado al alcalde tiene su reflejo en la ciudad, tiene su reflejo en el estado de ánimo. Y hay problemas que están afectando a la ciudad en medio de esta crisis y en medio de la necesidad de resolver definitivamente esta situación. Ojalá por la vía democrática. Ojalá sea por la vía de las urnas y no de una decisión que es absolutamente... Usted se refiere a la revocatoria. Y ojalá por la vía también de un derecho bien fundado. ¿Cuáles son sus conclusiones? Y le voy a agregar un elemento también a este debate antes de que nos vayamos al siguiente tema y a la pausa. Piat Córdoba se reunió con Alejandro Ordóñez para buscar justamente garantías frente a lo que fue lo que se considera un fraude o por lo menos una denuncia pública de fraude electoral frente a la elección o no elección de su hijo que no alcanzó los votos suficientes para llegar a una columna en el Congreso. Aquí fue a buscar garantías frente al Procurador. Los que tanto han criticado al Procurador, Piat Córdoba que fue destituida por el Procurador, fue a buscar garantías frente al propio Procurador. ¿Cómo viste ese elemento? Porque eso está en la mesa de juego y tiene que ver también con lo que está pasando con Gustavo Petro. ¿Sí hay garantías con el Procurador o al final no hay garantías con el Procurador? Yo creo que la única institución seria que hay en este país es la Procuraduría hoy. Por el resto, la verdad apostaría yo muy poco, pero como estamos acostumbrados a la anarquía, al desorden, cuando aparece una figura de autoridad como la del Procurador, a ese sí hay que macartizarlo, hay que acabarlo y hay que matonearlo, que es lo que yo veo que sucede aquí. Es un hombre con carácter que no se inventó el código. Ese código se lo inventaron otros, incluido el fiscal Montalegre cuando era viceprocurador de Bernal Cuellar. Ese código se lo han aplicado a miles de funcionarios elegidos popularmente, pero apenas tocó a Petro fue la de Bacle. Entonces, lo que yo digo es, digámosle la verdad al país. ¿Por qué tenemos que polarizar y politizar una discusión cuando todos tenemos que ser sujetos de derechos y de la ley? Un procurador que no respeta las decisiones de la Corte Constitucional, sus sentencias, que no respetan los derechos de las mujeres, que no respeta los derechos de las minorías, que ha sido arbitrario en múltiples decisiones, que ha tenido un sesgo selectivo y con claro interés político, un procurador que pretende violar el sentido del Estado laico e imponer una concepción religiosa. La libertad de culto se la ha respetado. Y una concepción absolutamente polémica. ¿Cómo explica usted, digamos, y nos queda menos de 40 segundos para que también pueda intervenir Juan Manuel Charri, que Piat Córdoba vaya hoy al Ministerio Público a buscar garantías con el señor Alejandro Ordóñez? ¿Si hay garantías entonces con Alejandro Ordóñez o no las hay? Usted lo ha dicho, Hassan, al Ministerio Público. Que en cabeza del Ministerio Público esté alguien tan polémico como el procurador Ordóñez es un accidente histórico. Pero las instituciones deben primar por encima de los personalismos y los nombres que hoy día no... Juan Manuel Charri, 20 segundos y concluyos este bloque. Hassan, coherencia es lo que debemos tener. El alcalde Petro votó por Ordóñez. El alcalde Petro votó por el Código Disciplinario. El alcalde Petro propuso una revocatoria en su momento y quiso sabotear la propia a través de derechos de petición y de recursos. Falta de coherencia y de humildad frente al Estado de Derecho. Esas son las posiciones y el debate, por supuesto, sigue abierto. Vamos a nuestra segunda pausa en 360 porque al regreso vamos a hablar de un tema de gran importancia en Colombia. Buena aventura. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360 y por supuesto el tema del alcalde Gustavo Petro tiene gran importancia, pero también lo tiene Buenaventura. Y no se puede desconocer que lo que está pasando en el Pacífico colombiano es realmente una tragedia. Álvaro, ¿cómo ve usted lo que está pasando en Buenaventura? Súper grave, súper delicado. En Buenaventura está concentrado en las problemáticas más graves en términos de violencia, en términos de pobreza que se están presentando en el país. Este municipio, que es una ciudad y que es una región rural muy rica en biodiversidad, en oro en la parte rural, que es el principal puerto del Pacífico, que fue declarada ahorita por el gobierno capital de la Alianza Pacífico. No quise llevar a nadie allá, ¿no? No, no. Y tiene una situación dramática. 80% de pobreza, más de 47% en esa pobreza de condiciones de absoluta miseria. ¿Y miseria? Miseria. Atraso social tremendo. Grandes ingresos a la nación en términos de sus beneficios portuarios. Casas de pique. 13 mil desplazados a la nación. Violencia, hay conflicto armado rural, hasta el sexto frente de las FARC. Han estado históricamente los paramilitares, está la fuerza pública. Un conflicto armado no resuelto en la parte rural, con expresiones de violencia que afectan a la ciudad, que han producido desplazamiento forzado. Una violencia interna en la ciudad supremamente grave. Allí actúa el paramilitarismo. Allí han actuado las FARC, inclusive haciendo uso de terrorismo. Allí han actuado los grupos posteriores a la desmovilización parcial y relativa de los paramilitares. Allí hay grupos rearmados. Allí reaparecieron los rastrojos, los machos, la banda local, la empresa. Allí se hacen hegemónicos desde 2012 el grupo de los urabeños que somete a la empresa y que crean un escenario de terror. Allí hay coerción frente a la población, extorsión generalizada, etc. Cuando se estaba haciendo esta Alianza Pacífico, que por supuesto se defiende como uno de los pasos más importantes y productivos para el país, se le dijo a los presidentes de México, a los presidentes de Chile, al señor de Perú, se les dijo, oiga, ¿esta es nuestra capital de Alianza Pacífico? ¿Esta es el diagnóstico de lo que es Buenaventura? ¿Se le dijo a José Roberto o no se les dijo? No, Buenaventura hace parte del paisaje y punto. Uno no ve a un senador, Gerlein, preocupado por Buenaventura. Espero que los nuevos senadores del Centro Democrático, como el doctor José Obdulio, se preocupen por Buenaventura, dado que la circunscripción de ellos es nacional y no se dediquen simplemente a boicotear el gobierno. Hay que pasar de que sea solo el paisaje a lo que están haciendo el llamado, un centro de violencia incontrolable. Pareciera estarse desatando una guerra entre rastrojos urabeños, águilas negras, un frente 30 de las FARC que probablemente sea uno de los socios del cartel de Sinaloa, y nadie hace absolutamente eso. La inteligencia militar y de la policía se ve a gatas para ver el fraccionamiento de estos grupúsculos que transitan de civil por las calles. Es que vimos imágenes hace dos semanas del ministro de Defensa en Buenaventura y está más escoltado que si estuvieran visitando Bagdad. Es decir, la gran pregunta que hay es por qué no reconocer lo que todo el mundo sabe y lo que está denunciando. No hay política de Estado. Vuelvo e insisto, para el país o para la clase política de Buenaventura hace parte del paisaje como cuando va uno de Bogotá, Melgaria, Girardot, esas grandes mansiones, y Soacha o Ciudad Bolívar simplemente uno lo ve a la distancia. Eso pasa exactamente con Buenaventura. Y esa es nuestra salida al Pacífico, ¿no? Para todo lo que vamos a hacer donde no hay infraestructura, no hay carreteras, pero esa es la meca de Alianza Pacífico. Eso lo sabía el señor Piñera cuando estuvo acá de visita en Cartagena, o el señor Peña Nieto, señor Humala. Ese fue el panorama que nos quisieron mostrarles cuando vinieron a Colombia. Yo soy oriunda de Cali, Buenaventura nos queda dos horas. Históricamente, Buenaventura ha sido abandonada. Esa es la realidad. Incluso la misma vía que sale del Valle del Cauca hacia el puerto del Pacífico ha tenido toda clase de dificultades desde su construcción, que a nuestro criterio debía ir a por Bougue y no por Cali. Porque la geografía era más fácil por el otro lado. Buenaventura ha sido la típica ciudad anárquica gobernada por el desgreño, con una corrupción absoluta. Los alcaldes espantosos, todo el mundo viendo cómo hace negocios, pero adicionalmente el problema grave, grave, grave de hoy es el narcotráfico. El narcotráfico se apoderó de Buenaventura y además están usando los métodos que usan las mafias, los carteles mexicanos. Eso de picar a la gente es simplemente mandar el mensaje de terror, de que aquí estamos y aquí mandamos. ¿No quieren reconocer que hay casas de pique allá? ¿Encontraron dos personas? Es que yo creo que el narcotráfico hace que hayan alianzas, de los que eran paras y los que eran FARC, ahora son bacrines. Todo el mundo usufructúa del negocio del narcotráfico y termina corrompiendo a la misma autoridad, que es lo grave. Yo creo que aquí eso es una bomba atómica sumado a una sociedad totalmente pauperizada. La pobreza que yo he conocido en Buenaventura es incalculable, siendo el puerto más importante y más rico, que es lo que es irónico, porque es una contradicción. Ve uno las empresas prósperas con sus trabajadores y ve uno la miseria absoluta en la población. Mientras el país lleva meses debatiendo la tutelatón, las medidas cautelares, la CIDH, los discursos en el balcón, todo lo demás, este es el panorama de la otra Colombia, la Colombia Buenaventura. Acaban de pasar elecciones a Congreso y posiblemente ni el señor Musa Usaibe, que es de otra región del país, de la costa pacífica, ni el señor Niño Elía, ni los demás, sepan de pronto qué está pasando en Buenaventura en sus regiones, puede que esté eso más o menos similar. ¿Cómo ve usted el panorama de esta Colombia? Mientras que el resto del país y la clase dirigente sigue debatiendo sobre lo que estamos debatiendo en el primer bloque. ¿Por qué esta es otra parte del país que hay que ver? Hazán, tenemos una triste realidad, además estructural, que no se ha corregido por, yo diría que por siglos, y es que tenemos más territorio que Estado y tenemos una política centralista que ha abandonado buena parte del territorio y yo creo que debemos conciliarnos con el territorio colombiano donde deben llegar las instituciones y operar plenamente. Lo que tenemos son zonas de miseria, bandas criminales, debilidad estatal, mafias, y lo estamos viendo particularmente en el Pacífico y en Buenaventura. Lo de la ANSA Pacífico fue una muestra, en mi opinión sintomática, de que se reuniera en Cartagena, porque no tenían una ciudad en el Pacífico. Pero es que ya hay murallas. Relevante para mostrar que Colombia tiene Pacífico. Lo tiene geográficamente, pero no lo tiene ni económicamente, ni culturalmente, sino solo lo utiliza alrededor de unos cinturones de pobreza terribles que se prestan para este cultivo de delincuencia muy preocupante. Nuestra alianza futuro es en el Pacífico, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos han dicho. Ahora, ¿esto tiene remedio esto? Porque tampoco se puede responsabilizar a un gobierno de lo que está pasando en el Chocó, en el Valle del Cauca, en la Costa Pacífica, en Nariño, en Tumaco. Pero, ¿lo que está pasando realmente tiene solución o no tiene solución? Pero, ¿entonces a quién responsabilizamos? ¿Es el gobierno quien tiene que comenzar a hacer el asunto? Evidentemente es este gobierno, pero no se puede decir, bueno, fue solamente este gobierno el que tiene abandonado la zona pacífica. No, eso tenemos que acordar que cuando el senador Juan Carlos Martínez, que era representante del PIN o del partido que estuvo al lado de la anterior administración, manejó esa zona como quiso. A su antojo. A su antojo. Y siguió manejando y parece que todavía tiene mucho vínculo dentro de la zona. Todavía. Y parece muy jocoso que este senador salga de la cárcel y siga haciendo de todo, porque no hay una institucionalidad que ejerza control sobre la zona. Es increíble que la inteligencia, repito, la inteligencia militar y policial, que tanto se ha criticado últimamente, no conozca perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y cuando se le hace la interrogatoria al comandante de policía, diga, no, son simplemente casos aislados. Cuando el tema es sistémico, es mucho más profundo de lo que se nos está presentando. 187 asesinatos en el 2013, 150 en el 2012, 135 en el 2011. Y aquí podemos seguir y ya están declarando una de las ciudades más violentas del continente. Sinaloa colombiana, ¿cómo vamos? Ese es el panorama de lo que tenemos. Sí, es un panorama muy difícil, desde luego que tiene que haber soluciones. Desde luego que allí hay presencia de dos batallones de la Armada, de más de mil efectivos de la policía, hay fuerzas especiales policiales, hay organismos de seguridad, y la situación de violencia sigue disparada. Y la acción de los grupos armados ilegales sigue dándose. Y yo comparto el análisis. Allí están los desdoblamientos, las permanencias y la degradación del anterior fenómeno paramilitar. Allí hay sectores de las FARC que se han lumpenizado y han entrado en estas redes criminales, delincuenciales y de narcotráfico también. Allí ha habido, y no generalizo, miembros de la Fuerza Pública, tanto de la Armada como de la Policía, comprometidos en casos con venta de información, con tolerancia y alianza. Tenemos que ir a la pausa. De manera que necesita una solución muy de fondo. Hay el proceso de comunidades negras, el grupo que realizó esa maravillosa y maravillosa movilización. Está hablando también el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a la pausa y tratamos de entrar en señal en directo. Ahí la tenemos. La palabra al doctor Adolfo Inás, director médico de la Fundación Santa Fe, quien dará su opinión independiente, objetiva y experta al respecto. De mi parte, quiero dar las gracias a todos los colombianos que me han expresado su comprensión y sus buenos deseos. Y debo decir también que resulta muy triste, muy decepcionante, que se haga política a partir de una situación personal y humana que puede haberle ocurrido a cualquier persona. Doctor Inás. Gracias, señor presidente. En calidad de director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, puedo informar que el presidente ha cumplido estrictamente con todos los controles médicos, encontrándose siempre en excelente estado de salud. Asimismo, todas las pruebas del laboratorio de antígeno prostático han dado como resultado valores negativos, lo cual confirma la erradicación completa tumoral. El incidente ocurrido está dentro del proceso normal de recuperación de cualquier adulto en el postoperatorio de una prostetectomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. De esa forma damos por terminada esta declaración. Muchas gracias. Eso que acaba de ocurrir es la declaración del señor presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, como dando un parte médico de su estado de salud por el evento que sucedió en una manifestación en Barranquilla. ¿Algo que usted quiera agregar sobre esta interlocución del presidente? Pues el tema de salud del presidente es un tema público, pero hay que también manejarlo con cierto respeto personal. Algo que de pronto, en mi opinión, él no manejó en su campaña contra Mocos, cuando el tema del Parkinson le generaba a Mocos un poco de problema en la expresión oral, y Santos lo asustaba aprovechando ese tipo de circunstancias. Ojalá la salud del presidente no pase a mayores. ¿Usted quiere agregar algo sobre lo que ha dicho el señor presidente, María Fernanda? Pues lo que pasa es que me parece una explicación innecesaria. Lo que le sucedió, pues simplemente uno lo interpreta como que puede ser un accidente, pero no tiene sentido dar... Algo que yo creo que es mucho más importante hablar de Tumaco, hablar de buena vida y hablar de las circunstancias de violencia, de las circunstancias de pobreza, que una noticia tan irrelevante, con todo el respeto para el señor presidente. Pero es una situación que ojalá lo trate... Nosotros sencillamente nos enlazamos, pues el presidente cada que hable es importante saber qué va a decir el señor presidente, pues en este caso... ¿Usted quiere agregar algo, María Fernanda? No, no, el presidente no era para proyectarlo políticamente. Bueno, ahí están las declaraciones, vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Con señales de tortura y tiros de gracia, fueron hallados dos cuerpos cerca a un río de la vereda San Vicente, en el municipio de Tumaco. Los cadáveres pertenecen al mayor Germán Mendoza Pavón y al patrullero Edilmar Muñoz Ortiz. El pasado 15 de marzo fueron plagiados por las FARC. Nos dan preliminarmente cuenta de actos inhumanos, de vejámenes de los que pudieron haber sido objeto nuestros servidores públicos, nuestros policías de los colombianos. Igualmente, asestados, impactos de arma de fuego. Aparecen, parecer, mañatados, asidos a un árbol, en donde fueron acribillados, asesinados, con la utilización de armas de fuego y armas cortocontundentes. Una de las columnas de las FARC que delinquen en la zona serían los responsables del crimen y a esta hora son perseguidos por las autoridades. Pensamos, y todo indica, que este asesinato es atribuible a los integrantes de la columna Daniela Aldana del ALFAR. Es por esto que hoy ofrecemos una recompensa hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permitan la ubicación y captura de estos tres sujetos, alias Ferney, alias Tachuela y alias Yomba. El director de la policía aseguró que los hechos serán puestos en conocimiento de los organismos internacionales. Lo nuestro es seguir combatiendo a estos delincuentes, a estas hienas que han asesinado a nuestros compañeros policías. Los cuerpos de los dos uniformados serán trasladados en las próximas horas a Bogotá, donde serán entregados a sus familiares. Regresamos a 360, ya en la recta final. Ojalá para eso también se den ruedas de prensa, aunque realmente sería hablar de estos temas de los que muchos quisieran conocer. ¿Qué está pasando con los policías que son asesinados en esta región del país? Entremos en las conclusiones. José Roberto Acosta, le doy a usted el parte inicial. 30 segundos. Gracias. Elevo una súplica al Senado electo para que haga un frente nacional por el tema de Buenaventura, que hagan un bloque político para el saneamiento social, económico, militar de esa zona. De lo contrario, por ahí vamos a ir perdiendo el país. Se nos puede convertir en un Sinaloa local. Juan Manuel Chávez, ¿tus conclusiones? Pues referirme a los policías muertos. Un rechazo y un repudio a las acciones que violan el derecho internacional humanitario, que desdicen de los diálogos de paz de un movimiento que está en la mesa violando el derecho en esa forma. La pregunta es si se está dando prioridad a lo que hay que darle prioridad, ¿no? No, yo creo que es un error desde todo punto de vista. Y hay que rechazarlo, porque yo entiendo que se negocie durante el conflicto, pero el conflicto tiene reglas. Esas reglas son el derecho internacional humanitario. Álvaro Diarrago. El comandante de la policía ha dicho que ofrece una recompensa y que piensa que podría ser la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Es decir, nos está diciendo que no sabe quién es. Es importante que el Estado, a través de sus organismos de seguridad, averigüen y confirmen quién fue. Sin duda alguna, si fue las FARC, es una grave violación al derecho internacional humanitario y hay que rechazar y repudiar y es un hecho que atenta contra el proceso de paz. Desde luego, no llevará su rompimiento y esperamos que no sea así. Ojalá las FARC mantenga la línea de comportamiento reciente de producir liberaciones de miembros de la fuerza pública que han sido capturados en el contexto de las hostilidades recurriendo a la Cruz Roja Internacional. Y ojalá nos ocupemos de recoger las propuestas de la sociedad civil, comerciantes, empresarios, trabajadores, proceso de comunidades negras de Buenaventura que sí tienen propuestas. Hay políticas públicas. Yo creo que el gobierno nacional, más allá de pensar en medidas militares, que desde luego también hay de ello, o medidas policiales, se piense en una dinámica frente a todos estos temas del narcotráfico, de lo de redes, de ilegalidad, de la incrustación, incluso en administraciones del Estado y de la política de elementos del narcotráfico, de rezagos del paramilitarismo, etcétera, y de solución del conflicto armado también en ese contexto y las expresiones degradadas que han causado una grave crisis humanitaria. Ya las Naciones Unidas se pronunció, ya la Defensoría se pronunció, y ya la población se pronunció. Un tema más de fondo. 30 segundos. Concluyamos este debate. Bueno, me preocupa que este gobierno, que terminó siendo un rehén del proceso de paz para su reelección, termine replegando o acomodando la institucionalidad al crimen, como esto que pasa con los policías, en vez de imponer la ley, los criminales frente a la ley. Creo que eso nos tiene que quedar claro. De este tema. Esperamos también que lo de Buenaventura no se desvanezca sencillamente en dos o tres salidas a debatir, sino que realmente es un tema de fondo del gobierno, ¿no? De los autoridades y de los propiedades y el nuevo parlamento. Bueno, bueno, Charly, como siempre, un verdadero placer. Asán, muy gracias. Como deciste, electa para Fernanda Cabal, un verdadero placer. Gracias, Asán. José Roberto Acosta, gracias. Gracias. Un verdadero placer. A ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita de nuevo mañana a las ocho para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa once y treinta de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, Asán.